Hola a todos, ¿qué tal? Y estoy otra vez por aquí para enseñaros nuevos tutoriales de ukelele que os tengo muy abandonados. Os presento mi nuevo ukelele, si no lo habéis visto en el vídeo anterior, este es. Y nada, pues vengo a hacer peticiones, como he dicho ya en el vídeo anterior, porque las tengo muy retrasadas y me habéis pedido hacer por Twitter, creo que fue, una versión de No Puedo Vivir Sin Ti, de Los Ronaldos, pero también un tutorial, ¿vale? Así que va primero el tutorial y después cantaré la canción en otro vídeo. Así que espero que os quedeis saberlo, por favor. Bueno, esta canción es súper fácil, para principiantes, total. Yo lo que voy a hacer en esta ocasión es utilizar la cejilla, el 3, porque me viene mejor para mi tono de voz. Pero lo voy a enseñar sin cejilla ni nada, porque así se va a ver más fácil, ¿vale? No tiene ninguna complicación porque los acordes son muy fáciles, excepto uno que quizás puede ser un poco más complicado y el ritmo es todo el tiempo igual. Quizás con parones y eso, pero eso es ya el gusto del consumidor, ya depende de vosotros. Voy a comenzar diciéndoles los acordes, que son muy fáciles. Comenzamos con un Do mayor, simplemente última cuerda, tercer traste. Bueno, primera cuerda. Mi mayor, que es así, que este es el que digo que puede ser más complejo, porque es así, ¿vale? Es primera cuerda, segundo traste y luego los demás dedos en el cuarto traste como si fuera Re mayor, ¿vale? Desplazado. De hecho es como Re, lo que pasa es que este dedo no lo ponemos, ¿vale? Este es el más complejo por el hecho de que están los dedos juntitos y puede resultar un poco más complicado. Pero nada del otro mundo. Fa mayor, que es así. Segunda, o sea, segunda cuerda, primer traste. Última cuerda, segundo traste. Es complicado. Tenemos un Sol mayor. Y creo que ya está. ¿Qué es esto nada más? Que siempre estoy cansada de decir Sol mayor. Primera cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, tercer traste. Tercera cuerda, segundo traste. ¿Vale? Como veis, súper fácil. Y ahora el ritmo. Yo me he inventado, o sea, utilizo este ritmo para esto. Vosotros podéis utilizar lo que queráis, pero entonces no estaría haciendo mi versión. Así que, bueno, os voy a enseñar más o menos cómo es. Es muy fácil, es. ¿Vale? Es el típico ritmo de, como yo digo, de iglesia. El típico ritmo fácil de guitarra que se aplica a ukelele. ¿Vale? Entonces. Voy a hacerlo más lento, por si acaso. Incidí siempre en el hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo empieza una buena vuelta. Y ya lo que queda es, pues quizás entremedios algún parón así para que quede más bonito y no siempre tan monótono. Y voy a hacer la canción cantada, como siempre digo, con los acordes y todo seguido para que aprendáis, ¿vale? Y ya os digo que luego voy a hacer mi versión en otros vídeos para que podáis verla. Comenzamos en un do mayor. ¿Vale? Y... Es como una intro. Mi mayor. Fa. Mi mayor. Sol. Y ahora empieza la canción, ¿vale? En do. Llevas años. Do. Mi mayor. En mi cabeza. Fa. Mi. Sol. Sol. Esto es lo más complicado porque hay que cambiar de mi al sol muy rápido, ¿vale? Pero bueno, con práctica. Ya sabéis. Sigo. Debería estar cansado. Do. Mi. Fa. Mi. Sol. Y ahora, estribillo. No puedo vivir. Do. Mi mayor. Fa. No hay manera. Fa. Mi. Sol. Y segundo... Segunda trofa. Me dijiste. Mi. Fa. Mi. Sol. Do. Bandera. Tras pasado la frontera. Mi. Eres la reina. Fa. Mi. Sol. Y otra vez estribillo. No puedo vivir sin ti. Eso da igual. Como podéis ver. Mi. Sol. Y ahora el último tramo. ¿Vale? La última estrofa que la hago yo quizás más paradita para que quede así como más diferente. Y ahora estoy acelerando a que vengas a buscarme, do, tú no te muevas, mi mayor, no me encontrarán, fa, no me encontrarán, mi, sol, do, para siempre con mi reina su bandera, mi, ya no hay fronteras, fa, mi, sol, y ya el último trillo que es dos veces, no puedo vivir, do, mi, mayor, fa, mi, sol, no puedo vivir, do, mi, fa, mi, sol, y acabamos en do. Bueno, pues eso ha sido todo, ya veis que es súper fácil para practicar para los principiantes, es una canción muy conocida, así que os animo a hacerlo y a suscribiros, a darle a like, a compartir el vídeo para que otras personitas como vosotros practiquen, y por favor, seguidme por Facebook porque por ahí voy subiendo vídeos diferentes y versiones de otras canciones más índimas que no pongo en YouTube. Nada más, un beso gigante y gracias por verme, adiós.